Buenas tardes, en esta grabación voy a exponer un ejemplo del cálculo de una integral indefinida que es el logaritmo de x, de la función logaritmo de x. Voy a utilizar la técnica de integración por partes. Daros cuenta de que esta función logaritmo de x no permite calcular la familia de una primitiva de manera inmediata porque no conocemos ninguna función que derivada nos dé el logaritmo de x a priori. Entonces no es una integral trivial o inmediata. Vamos a hacer lo siguiente. Acordaros que la fórmula de integración por partes nos dice que la integral de una función que depende de x, es u por el diferencial de otra función v, que también depende de x, es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Entonces vamos a tener que asociar la función u a alguna parte de estos elementos que tenemos a la derecha del signo integral y lo mismo con el diferencial de v. Vamos a hacer lo siguiente. Daros cuenta de que es muy fácil derivar logaritmo de x y también es muy fácil integrar el diferencial de x. Por lo tanto al diferencial de x le vamos a llamar diferencial de v o vamos a asociarlo con el diferencial de v y al logaritmo neperiano de x lo vamos a asociar con u, con la función u. Por lo tanto, claro, si u es logaritmo neperiano de x, entonces eso quiere decir que el diferencial de u, el diferencial de la función, ya sabéis que es la derivada de la función, por el diferencial de la variable independiente, x, y por lo tanto es igual a 1 partido por x diferencial de x. Por otra parte, si llamamos diferencial de v a diferencial de x, entonces quiere decir que integrando los dos miembros de la igualdad, pues claro, nos queda que el operador diferencial y el integral se neutralizan mutuamente y lo mismo pasa en el segundo miembro, por lo tanto v es igual a x. Así que, hecho esto, así las cosas, esto será igual a u por v y u por v, pues es 1 logaritmo neperiano de x por x y menos la integral de v diferencial de u. v es x y el diferencial de u es 1 partido por x diferencial de x. Bien, entonces, x partido por x es 1, se cancelan las dos x del integrando de la integral que nos ha aparecido por la fórmula de integración por partes y nos queda x por logaritmo neperiano de x menos la integral del diferencial de x. Evidentemente, la integral del diferencial de x es x, por consiguiente, la familia de primitivas es x por logaritmo de x más la correspondiente constante de integración, la constante arbitraria de integración. También podemos sacar factor común, si se quiere, de esta x, y nos va a quedar x por logaritmo, voy a borrar esto ahora, un momentito, voy a borrar la línea esta que me molesta para acabar de sacar este factor común, pues, como decía, x por, del logaritmo de x y en lugar de poner menos x pongo el menos 1 porque ya he sacado los dos factores x como factor común y más la correspondiente constante de integración. Bueno, para dejarlo esto un poquito más limpio, borro aquí, ¿no? Y, bueno, esto no lo borro, pero en realidad hemos terminado ya. Este es un ejercicio que muchas veces os equivocáis porque decís, bueno, esto es una integral inmediata, comentario, ojo, porque es un error muy frecuente, lo veo muchas veces, que decís, como la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x, pues ya está, esto es 1 partido por x más c, es una integral inmediata. Esto, evidentemente, está mal. Basta con derivar 1 partido por x y veis que os dais cuenta de que da menos 1 partido por x al cuadrado y no logaritmo de x como debe ser. Por otra parte, aquí podéis comprobar que al derivar esta primitiva se obtiene la función del integrando logaritmo neperiano de x. Bueno, pues eso es todo y espero que os sea útil la grabación.